Para combatir los delitos de alto impacto y brindar mejores condiciones de seguridad en la capital michoacana, este jueves se puso en marcha el Plan de Reforzamiento de Seguridad y Proximidad en Morelia. A partir de hoy, en base a los índices delincuenciales, reforzaremos las acciones operativas en las zonas detectadas como vulnerables y redoblaremos esfuerzos para hacer propios estos modelos de prevención del delito. Líderes religiosos, empresariales y sociedad en general también deben ser partícipes para que el modelo de seguridad tenga éxito, declaró el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero. El trabajo de prevención, de justicia, de seguridad, pero realmente todas las labores sustantivas que tiene que tener el gobierno no lo podemos hacer sin la participación de la sociedad. Sin la participación de la crítica de la sociedad, por supuesto, de la crítica constructiva, pero también de todas las propuestas que nos han hecho favor de hacer. Se contará con el apoyo de la Policía Auxiliar, Paramédicos y Manejo de Crisis, Grupo Delta, Recuperación de Vehículos, Protección Civil y se innovará con chat vecinales y botones de emergencia, entre otras características de este plan. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.